Sean todos bienvenidos, mi nombre es Raúl y esto es Ventana Política, transmitiendo aún con libertad desde la ciudad de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones ya ha declarado a Pedro Castillo, presidente del Perú y en redes sociales, ya vuela su nuevo plan de gobierno, su plan de emergencia, para afrontar la pandemia y para potenciar la economía del Perú. He empezado a leerlo y he quedado muy sorprendido, pero no gratamente, por el contrario. Es más, es lo que yo asumía que iba a pasar. Un partido socialista lo que va a hacer es incrementar el gasto público utilizando cualquier excusa y la solución que plantean ellos es de terror. El primer punto es, política de gasto e inversión pública y política financiera sostenible. Van a aumentar notoriamente el gasto público en los siguientes puntos, presten atención. Bono inteligente de 630 soles mensualmente a todos los mayores de 18 años desempleados hasta por 3 meses. Bueno, uno podría pensar que esto solo va a ser por 3 meses, pero tengo la seguridad de que lo que busca este fondo, más que ayudar a la gente, ¿ok? Porque esta gente puede conseguir trabajo y puede hacer un esfuerzo. Más que ayudar a la gente, lo que busca es tratar de conseguir más público a favor de este partido político con miras a la formación de su asamblea constituyente. Ellos podrían tener un bono especial para gente adulta que no puede trabajar o un bono para gente que ha perdido familiares, pero no. Entonces, durante estos 3 meses la gente va a estar relativamente tranquila, cobrando el dinero y no buscando puestos de trabajo. Correcto. Eso va a ser, mucha atención, que todos aquellos empresarios que quieran empezar un emprendimiento van a tener dificultades para conseguir personal, porque la gente va a decir, ¿qué hago? O cobro esta plata que me viene del cielo o consigo el trabajo de una vez. Recuerden que lo que busca el socialismo es que la gente se vuelva dependiente del Estado. Dos, programa de empleo temporal masivo para el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios públicos. Dos puntos muy interesantes. ¿Quiénes van a pagar los sueldos de estas personas? Todos los que actualmente estamos trabajando. Recuerden que todo gasto que hace el Estado es en base al impuesto que recauda. Por lo tanto, lo que van a hacer es subirnos los impuestos. Sobre texto de dar más trabajo, van a subir los impuestos. Siguiente punto. Programa masivo de inversión pública para la producción de carreteras, colegios, trenes, electricidad, acceso a internet, etc. Más producción públicas, no licitaciones. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando hay una licitación, el Estado no tiene gasto público. Cuando haces una licitación, buscas entre varias empresas cuál te va a cobrar menos y cuál te va a hacer un mejor trabajo por una carretera, por ejemplo. ¿Pero qué es lo que hacen acá? Acá lo que hacen es, calma, no hacemos licitaciones. El Estado va a administrar más dinero destinado a construcción de carreteras. Vamos a pagar sueldos y va a haber más gasto público. Y vuelvo a decirles, ¿quién va a pagar el gasto público? Todos nosotros que estamos trabajando. Estrategia de financiamiento del déficit fiscal al 2026 mediante emisión de bonos e impuestos. Ya nos están diciendo lo que van a hacer. Van a aumentar los impuestos. Ojo, no piensen que solo es el impuesto a los ricos. Los ricos son muy pocos. Lo que se gasta con el impuesto a los ricos, o mejor dicho, lo que van a recaudar con el impuesto a los ricos, es muy poco. Nos van a aumentar los impuestos a todos. Y eso que en el Perú pagamos impuestos altos, pero nos van a matar mal los impuestos. Emisión de bonos. El Perú ya está endeudado por bonos. Los gobiernos caviares que hemos tenido hasta hace unos días, hipotéticamente, ya nos han endeudado hasta por 100 años. Y vamos a seguir endeudándonos. Y tengan la seguridad que acá nos dicen emisión de bonos e impuestos. Pero también va a haber emisión. Eso quiere decir que, número uno, los precios van a subir por el tema de los impuestos. Número dos, el Perú se va a seguir endeudando. Y número tres, va a haber inflación. Con relación a la política monetaria, nos dicen lo siguiente. Respecto a la autonomía del Banco Central de Reserva y a los organismos reguladores. Pero acá hay un tema interesante. El Banco Central de Reserva es completamente independiente. Pero están diciendo también que el Banco Central de Reserva va a tener que dar préstamos al Banco de la Nación y a COFIDE a tasas cero. O sea, quieren hacer obra pública, quieren dar donaciones, quieren construir carreteras y puentes. El dinero, ¿dónde lo sacan? De los impuestos. O sea, nos van a servir los impuestos. Recuerden que los ricos no es que tengan plata y nunca se acabe. Ojo, ojo. Esa plata se va a acabar. Inclusive, si le quitan todo lo que tienen, eso no nos dura ni para un par de meses a nivel país. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos quieren dar préstamos a tasa cero al del BCR, a los bancos, Banco de la Nación y COFIDE. ¿Para qué COFIDE y el Banco de la Nación puedan dar préstamos a tasas bajas? Pero esto trae como cola lo siguiente. Número uno. Esos préstamos los financiamos nosotros. Cada una de las personas. Cada uno compras una gaseosa cuando estás comprando el pan, cuando estás comprando cerveza, cuando estás comprando pollo. Como hay que financiar eso, el precio de los productos va a subir. No creas que no va a subir. Hay que financiar todo lo que quiera hacer el gobierno. Los precios van a subir. ¿Y qué pasa con los bancos? Los bancos, y eso digamos que no está mal, van a estar obligados a bajar un poquito sus tasas de interés. Pero lo que va a buscar el gobierno es que las bajen a tal punto que los bancos quieran quebrar. No piensen que esto es una idea de ayudar al pueblo. Así no funciona. Yo no veo aquí nada de fomentar y facilitar la libre empresa. Ojo, esto es muy importante. Esto es muy importante. Dicen, generar líneas, decreto muy cómodas y reactivadoras. Ok, eso está muy bien. Pero no están facilitando el tema de crear la empresa. Eso es muy importante. Entonces, lo que van a buscar ellos a la larga es hacer un solo banco. Crear un solo banco. Van a buscar que los demás bancos quiebren y crear un solo banco. Y cómo van a financiar ese banco con los impuestos que todos vamos a pagar. Y como ellos quieren hacer muchísimo gasto público, pues nos van a subir los impuestos, van a imprimir más dinero y nos van a endeudar. El siguiente punto se relaciona a las AFP. Particularmente, yo opino lo siguiente. Cada uno es libre de aportar donde quiere. Si quiere lo hace en una ONP, si quiere lo hace en la AFP, pero debería haber también la opción de poder uno crear un plazo fijo en un banco e ir aportando y capitalizando y capitalizando como lo hacen varias cajas regionales que dan intereses a veces mucho más grandes que los de los AFPs y que los de los bancos. Esto no lo menciona. ¿Por qué? Porque si hicieran esto, perderían la gallina de los huevos de oro que es la ONP, ya que ese es un fondo que ellos van utilizando como caja chica. ¿Qué nos ponen acá? Control de conglomerados financieros, bancos, seguros, financieras, AFP, a través de la conformación de sus directorios eliminando o reduciendo vínculos entre ellos. Desde ya la palabra control suena pues a un estado que agarra y no suelta. Desconcentración de la industria de AFP permitiendo que los bancos y financieras ingresen a la industria y permitan ofrecer un sistema de serie de anualidades. Eso no está mal. Eso sí me parece bueno. Pero, ojo, este es un tema muy importante. No nos dejemos engañar. ¿Qué es lo que quieren hacer estos señores? Estos señores lo que quieren hacer es una sola cuenta de ONP. Pero para eso primero tengo que destrozar las AFPs. Recuerden, como han hecho tanto laberinto, tanto laberinto, tienen que esperar hacer su nueva constitución para ver cómo van a desarmar las AFPs. Pero, por lo tanto, les voy quitando poder y las voy haciendo un poco más débiles. Lo cual, en parte está bien y en parte está mal. Está bien porque te permiten a ti escoger donde poner tu plata. pero está mal porque la línea final es ellos apoderarse de este dinero. Recuerden, y esto es interesante, que lo que buscan en el punto anterior es crear un solo banco. Entonces, si tú dejas la AFP y dejas la ONP y pones tu plata en un banco para crear un fondo a plazo fijo, ellos ven a larga distancia. En un futuro, el Estado va a ser dueño de los bancos. Por lo tanto, yo voy a ser dueño de tu fondo de pensiones. Vamos a encontrar algunos puntos que parecen interesantes, que parecen positivos, pero ojo, esto es un plan trazado a la larga. No hay que dejarse engañar, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, dicen, reducción de las comisiones pagadas a las AFP estableciendo comisiones de acuerdo al desempeño de la rentabilidad. Eso está bien, eso está bien. siempre y cuando siempre y cuando tu finalidad no es que la gente deje tus AFPs. Está perfecto. Penalidad de empresas que no transfieren en su debido momento las aportaciones de los trabajadores a la AFP. Eso también es correcto, pero esto no va dirigido específicamente a las AFPs, sino a las empresas. Y también está bien, esto está dentro de la ley. Reducción de la comisión por seguro del fondo de la AFP. Eso también me parece correcto. Pero ojo, lo que hay que tener en cuenta, este es el largo plazo. Ellos lo que están buscando es lo siguiente. Hicieron tanto escándalo, vuelvo a repetir, con la idea de agarrar el dinero de la AFP que la gente ya saltó, la gente ya se preocupó. Entonces la finalidad de ellos es hacer que la gente deje las AFPs ahora y entre a los bancos para que después ellos al ser dueños de los bancos sean dueños de nuestro dinero. Entonces no nos dejemos engañar con que van a reducir las comisiones y van a evitar que paguemos el seguro y que van a hacer que las AFPs nos den más que si baja la tasa de interés por la que ganamos en el fondo ellos tengan que pagarnos un poco más. No, eso no es así. No nos dejemos engañar con esta pantalla. También nos mencionan lo siguiente. Promover el establecimiento de tasas justas para los créditos de consumo y los créditos hipotecarios mediante la mayor competencia y préstamos a bajas tasas del Banco Central de Reserva a las entidades financieras y el Banco de la Nación y Cofide. A ver, esto a mí me da mucha indignación. Les voy a explicar el por qué. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo he pedido un préstamo para construir mi casa. ¿Ok? Estamos. El mercado, el mercado según la graduación me está cobrando un interés. Pero de pronto viene este señor y dice, desde ahora el gobierno, el gobierno va a financiar parte de los préstamos. Dicho de otra manera, esto es una especie de subsidio económico, un subsidio monetario. Entonces, estos bancos o el Banco de la Nación y el Cofide mencionan otras entidades financieras, me imagino que van a ser las del Estado, no privadas, van a empezar a prestar el dinero que nosotros estamos dando en los impuestos a otras personas para que lo gasten. Entonces, mi pregunta es ¿por qué yo, disculpen, yo tengo que financiar los préstamos que les van a dar a otros? No les dan un préstamo a tasa baja simplemente porque les dan la gana. Es porque el Estado lo financia. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, cuando los intereses son bajos y aunque parezca una cosa un poco forzada, todo este tipo de subvenciones, todo este tipo de ayudas que son pagadas por el pueblo pasan como un gobierno que hace grandes cosas pero no las hace. Justo antes de grabar este video rápido y medio atolondrado que estoy haciendo, estaba grabando un video sobre cómo Chávez destroza PDVSA que es la empresa de petróleos de Venezuela. O sea, la segunda empresa más grande de petróleos en el año 1994 que ahora es un mamarracho. Un mamarracho. ¿Por qué? Porque utilizaron esta empresa simplemente para sangrarla y lo que va a hacer este gobierno es sangrar al Estado. Nos va a sangrar a nosotros. ya están disparando con los impuestos ya van a disparar con la emisión de bonos y estén seguros que van a empezar a emitir cuando la gente o ya no pueda pagar los impuestos o no pueda pagar sus préstamos. También mencionan lo siguiente libre afiliación a las AFP o a la ONP. Eso no es novedad. Uno tiene libertad de afiliarse a una o a la otra pero lo que no dice es que es libre libertad para afiliarse a la AFP a la ONP o para uno administrar su propio gasto de pensión. ¿Por qué nosotros mismos no podemos administrar nuestro propio gasto de pensión? Porque el Estado o las AFP nos lo tienen que quitar. Eso es lo que deberían poner ahí. Además dice libre disponibilidad de los fondos de los afiliados en situaciones de emergencia. Para empezar las AFP tienen la posibilidad de devolver el fondo de los afiliados. La ONP no la tiene. Esto lo he explicado en un video que te lo dejo aquí en esta esquinita de acá arriba. La ONP no tiene dinero. Es un dinero que circula. El dinero que pagaron los ancianitos para sus fondos ya se gastó. Ahora los ancianitos reciben su pensión en base a lo que pagan los jóvenes. Pero es un dinero que entra en el arca de la ONP y sale. Entran los que pagan pensiones ahorita para pagar los que pagaron sus pensiones hace tiempo. Entonces es imposible que la ONP pueda devolver aportes. ¿Qué es lo que hacen? Sacan plata de otro lado del estado que la volvemos a pagar todos nosotros con nuestros impuestos y se las dan. Y eso está mal. Lo que deberían hacer es la opción. Si quieres tu AFP perfecto. Si quieres tu ONP perfecto. Si quieres ser independiente y manejar tú solo tu futuro perfecto. Yo estoy seguro que muchísimas personas muchísimas personas podrían administrar su dinero mejor que una AFP y mejor que una ONP. Y cuando llegamos a la parte del sector minero del sector agrario y del sector pesca nos encontramos con lo mismo más gasto público disfrazado con otros nombres. A ver por ejemplo van a hacer lo mismo que dijeron en el tema de los contratos mineros lo ponen con eufemismos pero significa lo mismo. En agricultura quieren generar un sistema único de compras de alimentos a los agricultores. Ok. O sea ya están trazando precios y esa es una forma diferente de decir que ellos van a controlar el precio con los agricultores. Correcto. Esto puede ser positivo pero también puede ser bastante negativo. Crédito agrícola para propuestos productivos y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. ¿Quién traza qué es o no seguridad alimentaria? Y una tasa estándar de crédito del 3% anual a pequeños agricultores pagaderos en 3 años. Tasas de crédito del 3% son súper hiper bajas. Eso parecería que está muy bien pero esto hay que sumarle seguro agrario masificación del seguro agrario catastrófico con reparaciones efectivas. Todo esto suena muy bonito pero es más gasto público y recuerda con qué se financia el gasto público con los impuestos que vas a pagar al comprar el pollo al comprar el pan al comprar la carne el arroz lo fideo la leche bueno un poquito más abajo en la qué más créditos accesibles a bajas tasas quién los van a financiar otra vez el estado con el dinero de los impuestos y recuerden más impuestos precios más altos revisión de permisos y pagos para el derecho de pesca eso no está mal eso es normal si es hasta ahora articulación de la anchoveta con alimentación en colegios públicos omega para los niños afino a limitar las oportunidades no te dicen cómo lo hacen solo te lo ponen y la anchoveta es un producto que cada vez se extrae menos habría productos mucho más fáciles de trabajar que la anchoveta que dieran mucho más trabajo como por ejemplo la quinoa pero bueno a grosso modo este este plan apunta a ser un estado más controlador a crear un estado más fuerte más sólido con más control es lo mismo que nos decían en el ideario pero está lleno de eufemismo lleno de palabras que simulan otras palabras hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a ver ahora y hay que ver por lo que tenemos que reclamar correcto en Argentina un gobierno así ya entró y Argentina ahorita está muy pero muy mal y nosotros apuntamos a lo mismo Argentina dicen muchos argentinos que ya es prácticamente Venezuela y nosotros podemos seguir por el mismo camino bueno un abrazo fuerte para todos y espero verlos otra vez aquí en Ventana Política vamos a ver vamos a ver Gracias.